No sé si sabías que existen ángeles y arcángeles y que además son como superhéroes con superpoderes. Por ejemplo, el Arcángel San Miguel nos ayuda con la energía de protección cuando estamos enfrentados a algún peligro o alguna situación legal donde podemos ser víctimas de una injusticia. El Arcángel San Rafael tiene el superpoder de proteger nuestra salud y de ayudarnos a sanar. El Arcángel Chamuel tiene el superpoder del amor universal y nos ayuda a sanar nuestras relaciones y cuida nuestros afectos personales y sociales. Así cada uno de los arcángeles. Además de ellos también hay un grupo grandísimo de ángeles, dice la teología y la literatura sagrada, que son 72 ángeles. ¿Por qué te cuento esta información? Porque ellos son unas energías de tipo asistencial que están siempre ahí a nuestra disposición para ayudarnos, para acompañarnos, para protegernos y para guiarnos. Así que siéntete en plena libertad de pedirles, de contarles, de pensar en ellos como amigos y como energías de protección y muy amorosas que están dispuestos a ayudarnos y no importa qué tipo de religión tengamos o de credo o de práctica, no importa si crees y no crees en Dios o en una fuerza superior, porque finalmente pues existen y están ahí para asistirnos y para ayudarnos. Así que siéntete en plena libertad de pedirles su ayuda y su asistencia.